La cuaresma arrancó muy bien, pero esto ahora se pone mejor. Con ingredientes frescos de Walmart y algunos trucos, esta Pascua le damos la bienvenida a una carne de res tierna, jugosa y natural, certificada por la USDA. Y para cortar el tiempo de preparación y que la carne absorba el máximo sabor, métela en una bolsa resellable, a la que le agregué una marinada de romero, que la verdad es que queda buenísima. Cierro, dejando solamente un espacio de una pulgada hasta el final. Voy a sumergir la bolsa y voy a permitir que el aire salga completamente. Y mira, para saber si la parrilla está lista, lo único que necesitas hacer es, con mucho cuidado, coloca tu palma de la mano a una distancia de 5 pulgadas. Si la puedes mantener ahí por 5 segundos, esa es la temperatura exacta para poner la carne. Y recuerda utilizar tu propio chef, el generador de recetas que te ofrece inspiración y soluciones. Espero que esta Pascua esté llena de familia y rica comida. ¡Gracias!